Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Osorio y estoy muy feliz de participar de nuevo en la Noche de la Poesía. Este tema que viene a continuación lo hiciera grande en uno de mis favoritos, Alejandro Fernández, y se llama Abrázame. Espero lo disfruten. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. Me basta tu mirada para comprender que tú me irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras igual que ayer. Abrázame. Abrázame. Si ya nada será nuevo, tú te llevarás. En un solo momento, una eternidad, me quedaré sin nada si te vas. Abrázame. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. No quiero que te vayas. No quiero que te vayas, pero sé que tú me irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras igual que ayer. Abrázame. 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 Si tú me vas, me quedará en silencio para conversar Las sombras de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras si te vas Si tú te vas, te irá contigo el viento y mi mejor edad Te seguiré queriendo cada día más, te esperaré a que vuelvas y te vas Abrázame Gracias